Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa, hoy titulado El Pastor Más Imprudente del Mundo. Tengo razón, pero tienes razón. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Bueno, porque hoy vamos a conocer a un señor que se llama John Huichón Aguayo, un peruano. Él dirige un ministerio que se llama Iglesia, o más bien Ministerio Profético y Apostólico, El Buen Pastor. Y tiene un canal en YouTube donde además canta. Canta con su hijita y con otras personas, bueno, eso es muy respetable. Tiene buenos videos, con una producción de sonido y de video, una buena cámara, muy buena. Tiene una asociación ahí con algo que se llama Producciones Elohim, de un señor que se llama Ronald Sendú. Y bueno, hacen muchos videos y se han vuelto muy populares y cada uno de esos videos tienen cientos de miles de vistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué predica muy bien la palabra? ¿Por qué hace un exégesis de la palabra? ¿Por qué hace un análisis teológico bíblico? No, 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 porque hace un show espectacular. Hace que la gente confiese sus pecados públicamente, no solamente enfrente de la congregación, sino además, enfrente de los cientos de miles de personas que están viendo por YouTube. Por eso estos videos son tan vistos, porque todo el mundo, bueno, los que lo ven, están esperando que él haga algo de este tipo. Ustedes saben cómo es la gente, muchos en YouTube solo están buscando amarillismo, solo están buscando el espectáculo, el show, y eso él lo sabe hacer muy bien. Como por ejemplo, a esta pareja de recién casados, que los pone a confesar sus pecados. No, ellos no le deben, me han dejado. Ah, Dios mío, lo dejaron a usted. Y él fue una mujer confiada. ¿Y él te recogió? Y él me dio. Él me recogió, tremendo, hermano. Sí, qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, hoy hacen ese pacto para ser felices. Qué lindo, hermano. Y algunos dicen, ¿cómo van a preguntarlo eso en el momento del matrimonio? Eso no se pregunta. La familia se entera, ahora lo van a colgar afuera. No. Si ella lo perdonó, que sean felices, hermanos. ¿Sabe por qué después del matrimonio no funciona? O sea, ese matrimonio no tiene éxito. Porque lo casaron, ya lo declararon, marido y mujer. Pero, ¿qué pasa? Se está casando por cumplimiento y solo eso. Pero a la vez, su invitada es su actual conviviente. Hasta viene a la boda y está por allá. O a esta hermanita, que la pone a confesar el hecho de que su esposo la traicionó y ella, para vengarse, lo traiciona con su hermano. Supuestamente, ella era su prima. Ya era a las 11, 12 de la noche. Me dijo que no se puede ir la chica. Y entonces me dijo que ella iba a dormir en la cama donde yo dormía con él. Y entonces, él se acostó con esa mujer ahí. Y tuve intimidad con ella. Y por vengarme, estuve con su hermano, el menor. O a este par de jóvenes, ¿cómo no? Estos chicos que estaban en pecado. Y, bueno, él los expuso públicamente por su fornicación. ¿Con quién está fornicando? Con la hermana Paulina. A ver, ¿dónde está la Paulina? Pase por acá la Paulina, ¿eh? Dios no te liberó, no te dio nuevos pulmones para fornicar con Paulina. O usted se llama Dalila. ¿Que vino a tentarle a quién? A Sansón. ¡Santo Dios, hermana! ¿Y usted le ha permitido eso, hermana Paulina? ¿Cómo le quiere mucho a la fornicación? Dile, hoy, corto a la fornicación. Cancelo a la fornicación. Dile, te renuncio, espíritu de fornicación. ¡Te renuncio! Yo no sabía que íbamos a caer acá. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Me llama mucho la atención por qué se ríen cuando los exponen por eso. O sea, ¿quién se ríe porque lo hagan quedar mal frente a cientos de miles de personas? Es extraño. ¿Pero es bíblico esto? Está bien tomar a las personas y publicar sus pecados. La Biblia dice, confesar a los pecados los unos a los otros. ¿Qué quiere decir que tenemos que dar a conocer a todo el mundo todas las cosas malas que hemos hecho? Bueno, Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17, dice lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Alguno podría justificarse en este texto diciendo, vean, si bien, los lleva ante la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, gentil y publicano. Primero hay que entender que aquí nos está hablando de un conducto regular. Es decir, es la última instancia, es si esa persona, aún haciéndose llamar cristiano y perteneciendo a la iglesia, no asume su pecado, no lo reconoce, no se humilla, no pide perdón y no se arrepiente. Entonces la última opción es llevar el caso ante la iglesia para que él se arrepienta frente a la iglesia. Pero la iglesia, ojo, ahí no dice YouTube, ahí no dice Facebook, ahí no dice frente a todo el mundo. Está hablando de pecados personales, no está hablando de herejías o apostasía o falsas prédicas. No, está hablando de pecados como los que muestran aquí, que casi siempre es cuestión de fornicación, adulterio y ese tipo de cosas. Entonces, ¿está bien? Bueno, cuando yo veo los casos que este pastor John muestra ahí, veo primero que me parece que no se ha hecho el conducto regular. Es decir, cada vez que confronta a cada una de estas personas por sus pecados de manera pública, estas personas lo reconocen muy bien y todos se arrepienten y se humillan y hasta muertos de la risa. Me pregunto yo si les habrá llamado la atención en privado primero, si habrá llegado a los testigos que dice la escritura que hay que llevar y si ellos reconocieron con antelación su pecado. Ahora, en el caso de estas personas, de los casos, diversos casos, porque siempre hace lo mismo en los matrimonios, hace que confiesen todo lo malo que hicieron en los matrimonios. Yo no sé si es para que la gente diga, oh, qué hermoso, pude haber sido muy mal esposo y aún así arrepentirme y casarme. No sé si es para eso, pero en estos casos, si él los está ya casando, si está en una ceremonia matrimonial, marital, ¿para qué expone los pecados que estas personas cometieron? ¿Que acaso no hubo una asesoría premarital? ¿Que acaso no les preguntó con antelación si se arrepentían y se alejaban del pecado? Y si así lo hicieron, ¿para qué expone públicamente? Y si no se han arrepentido del pecado, entonces ¿por qué los está casando? ¿Me hago entender? Por eso no creo que se cumpla en ninguno de estos casos el conducto regular. No creo que sea así. Creo que él está aprovechando el amarillismo que esto genera. Creo que él está aprovechando el morbo que a la gente le genera. Confesó semejante pecado tan grande para publicarlo y tener cientos de miles de vistas como efectivamente sus videos las tienen. Ese es mi punto de vista. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre la prudencia? Primera a Timoteo en el capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobre prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar. Prudente, esa es una palabra clave. La palabra prudente, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, ese prudente que aparece ahí en Primera de Timoteo es la palabra griega sofrón, que está relacionada con sobrio, templado, de mente juiciosa, capaz de dominarse a sí mismo y en otras formas de interpretación. Alguien que actúa con madurez, que piensa cada paso que va a dar y que no se arriesga a dar un paso sin pensar en las consecuencias. El Señor nos insta a ser prudentes. Y aquí Pablo también está hablando de que el siervo del Señor debe ser prudente. Debe saber callar cuando tiene que callar y hablar cuando tiene que hablar. Tiene que ser prudente con sus palabras y con sus acciones. Porque cartas abiertas, leídas a todos los hombres somos. El único pecado que puedo exponer públicamente para que las personas no sean engañadas es la apostasía, la herejía. Ese lo tengo que exponer públicamente porque la gente tiene que saber quién le está predicando una mentira, quién es y quién no es un siervo de Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo, eso fue lo que hizo Pablo y todos los discípulos. Pero los demás pecados no se tratan de esa manera. Hay un conducto regular de disciplina que el Señor mismo nos dejó y que evidentemente acá no se ve reflejado. Ahora piensen, el daño que puede causarle a estos recién casados, el hecho de confesar eso. ¿Cómo las demás personas los van a ver? Porque hay personas que pueden ser muy espirituales y decirles ya bueno Dios los perdonó y ya no importa. Pero hay otras personas que, bueno, pueden señalarlos todo el tiempo y personas incluso que no son cristianas necesariamente. Ahora, él dice que no está avergonzando a las personas, que él está avergonzando al diablo. ¡El diablo es puerco! Usted se imagina, el diablo haya preocupado, no me avergonzaron, qué vergüenza, no. Yo sé que ustedes nunca pensaron que yo iba a hacer pecar a estos hermanos, no, 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 me está dejando tan avergonzado. Sí, ay no, qué pena. No somos nosotros los que dejamos avergonzado al diablo. Es Cristo quien ya lo avergonzó triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Este pastor no está avergonzando al diablo porque el diablo ya es una vergüenza gracias a lo que hizo Jesucristo. Este pastor está avergonzando a las personas que de una u otra manera, gracias a su condición pecaminosa o a la tentación del enemigo o a las cuestiones del mundo, han pecado, han fallado y necesitan restauración. Y no sé qué tanto sea restaurarles, hacer confesar esto delante de cientos de miles de personas que en cualquier momento se los pueden encontrar en la calle, hacer mofa y entonces su pecado, todo lo que hicieron para arrepentirse. Tito 2.6 exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Proverbios 14.8 La ciencia del prudente está en entender su camino. No, el prudente debe entender que cada paso que haga debe ser un paso sabio teniendo en cuenta las consecuencias que cada una de sus palabras y de sus acciones van a causar. En este caso, bueno, mi opinión me parece que este hombre no es prudente, que esto puede causarle mucho daño a estas personas y creo que simplemente lo usa para que sus videos tengan cientos de miles de vistas. Bueno, esa es mi opinión con todo respeto, no estoy diciendo que él sea un hereje, no lo sé, sé que es un pentecostal legalista en mucho sentido a mi opinión, pero eso no lo hace un hereje. ¿Qué opina usted? ¿Cree que debería exponerse el pecado de todas las personas frente a la congregación? ¿Cree que deberían los pastores hacer esto incluso subiendo esos videos a YouTube o a Facebook? Deje su opinión aquí en la caja de comentarios y comencemos debate bíblicamente sustentado. A ver quién da una opinión bien interesante, nosotros la leemos todas. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!